... Muy bien chicos, hoy vamos a empezar la clase de religión cerrando los libros. Y esta clase de religión va a ser especial porque vamos a hablar de los superhéroes. ¿Conocéis algún superhéroe? Rebeca. Spiderman. Spiderman. Superman. Superman. El hombre de acero. El hombre de acero. Batman. Muy bien. ¿Y qué hacen estos superhéroes? Salvar a las personas. Salvar a las personas. Ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Se encargan de la sociedad. Se encargan de la sociedad. Intentar mantener el mundo en paz. Intentar mantener el mundo en paz. ¿Y os parecen personas importantes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y os parece que sería posible que existieran superhéroes en el mundo en el que vivimos? No sabemos Unai ¿Y quién unai puede ser? Todas las personas que ayudan a los demás desinteresadamente Eso es Las personas que ayudan a los demás desinteresadamente Vosotros sabéis que hay personas que hacen esto Que ayudan a los otros Que son solidarios Que gastan su tiempo Pero a esta cualidad de los superhéroes No es la elasticidad Ni el volar A esta cualidad se le llama La caridad Raúl, ¿y qué es la caridad? Es ayudar a las demás personas de forma desinteresada Pensando que fueran nuestros hermanos O como lo hizo Jesús Eso es No es solo ayudar Sino ayudar como si fueran nuestros hermanos Y además pensando en que vemos a Jesús en ellos ¿Y qué os digo ¿Qué pensaría si os digo que en Toledo existen personas que hacen esto? Que en Toledo existen superhéroes ¿Os lo creéis? Sí ¿Sí? No, lo veo ahí dudando ¿Y si os llevo a conocer a estos superhéroes? Sí ¿Os lo creeríais? Sí Bueno, en Toledo existen unas personas que hacen esto Y que trabajan en lugares determinados Llevados por Cáritas Y han montado una ruta de la caridad Para que conozcamos estos lugares ¿Queréis ir a conocerlos? Sí Bueno, pues la semana que viene Nos vamos a conocerlos A finales del pasado 2015 Cáritas Diocesana de Toledo Puso en marcha la Ruta de la Caridad Una iniciativa con la que la institución Ofrece la posibilidad de conocer in situ Cuál es su labor sociocaritativa En la capital de Castilla-La Mancha En esta ruta, que se ofrece a todos los institutos Colegios, asociaciones, parroquias Y empresas del archidiócesis Cáritas Diocesana presenta Los centros de trabajo de la institución de Toledo Cuáles son los fines de cada uno de los proyectos En los que trabaja Y cuáles son las acciones para amar y ayudar A los más necesitados Por eso, antes de ponerse en marcha Los encargados de Cáritas Explican a los asistentes Lo que van a ver y lo que no Como el proyecto Mater Una iniciativa del Archidiócesis de Toledo Para prestar apoyo y ayuda a las mujeres embarazadas En riesgo de exclusión social Un proyecto coordinado por Cáritas Diocesana El Secretariado de Pastoral de la Salud La Delegación de Familia y Vida Y la Fundación COF Que quiere ser la respuesta De la Iglesia Diocesana de Toledo A las necesidades de las mujeres Que se plantean el aborto como solución Pero que también busca ayudar y asesorar A las mujeres que lo están pasando mal Por haberse visto abocadas A la interrupción de un embarazo Una aproximación que llega Después de que los participantes Respondan a algunas cuestiones básicas Sobre Cáritas Ahora están listos Para comenzar La Ruta de la Caridad Una ruta que comienza aquí En el Huerto Ecológico Un espacio creado hace un año En el que Cáritas cumple Un doble objetivo Tiene como dos funciones Es un taller De Agricultura Ecológica Como os he explicado al principio Donde hay una formación Donde hay seis alumnos Que los veréis Bueno, allí está Samuel Otros están montando riego allí Abajo hay algunos haciendo surcos Entonces Son seis alumnos Que les estamos dando una formación Les estamos enseñando Todo lo que conlleva La Agricultura Ecológica Para un futuro Trabajar como una salida laboral Y luego tiene otra función más Que es la producción Nosotros producimos alimentos Que van para Cáritas En esta ocasión Acompañamos a dos grupos De estudiantes de tercero de la ESO En total 47 jóvenes Que visitan y comparten Las distintas experiencias Que se viven En los centros de Cáritas Una realidad Desconocida para muchos A la que se acercan Gracias a la iniciativa De su profesora de religión Yo creo que va moviendo Un poco las conciencias Que es lo que se trata Y sobre todo De que ellos se acerquen A esa realidad Que existe Que es real Que no podemos Darle la espalda Y que ellos A su nivel Y a su edad Pues bueno Empiecen a involucrarse Un poquito En esta realidad La Ruta de la Caridad Pasa por el Centro Beata Teresa de Calcuta Un centro de atención integral Que nació en 2002 Situado en el barrio De Santa María de Benquerencia El Centro Beata Teresa de Calcuta Ofrece talleres de formación Orientados a la inclusión laboral Desde entonces Es la población activa La principal destinataria De estas actividades Sin embargo Cáritas No olvida Otros sectores De la sociedad Que por causa de la crisis También se han visto afectados Nos referimos A los mayores Y a los niños Dos colectivos Que también sufren Las dificultades Para los que Cáritas Ha diseñado Distintos programas En este centro Con los más pequeños Se desarrolla El taller infantil Y otro taller Para adolescentes Un programa En el que se atiende A una veintena de niños De 6 a 12 años De familias De usuarios De Cáritas Y a otros tantos adolescentes Además de la merienda Los pequeños Se llevan la cena A sus casas Una iniciativa joven Que se desarrolla Gracias a los voluntarios Que cada año Deciden prestar su tiempo Para atender Las necesidades De estos jóvenes Y si hablamos De pequeños También debemos hacerlo De mayores Para ellos También se ofrecen Talleres como el de manualidades Talleres que forman Y fomentan La autoestima De sus participantes De este modo Cáritas cumple Otro de sus objetivos Fundamentales La promoción E inserción social De las personas Sin olvidar Las necesidades Más básicas De otros colectivos Colectivos Como el de la mujer En paro Que también tiene Un espacio reservado En este centro Del barrio Del polígono Aquí Ellas pueden aprender Distintas labores Del hogar Y otras tareas Relacionadas Con el sector Servicios Hogares Restaurantes Cocinas Empresas de catering Son algunos De los destinos Laborales De las participantes Que a lo largo De un año Aprenden Desde costura básica O manualidades Hasta cocina En el centro Beata Teresa De Calcuta Los jóvenes También pueden aprender Jardinería En un taller Dirigido A personas De entre 16 Y 35 años En riesgo De exclusión social Y las personas De más de 50 años Desempleadas Pueden aprender Cuatro oficios En el taller Multiservicios Durante un curso En el que se transmite La formación necesaria Para el desempeño De un puesto De trabajo Y la formación Sobre los instrumentos Para la búsqueda De empleo activa Los participantes En estos talleres Encuentran una nueva puerta Abierta al mundo laboral Aquí También se desarrollan Los programas De vivienda Betania Y Sagrada Familia Y se pone a disposición De los usuarios Un nuevo ropero Encuentrilla Además de conocer este centro, su comedor social, los talleres y programas que aquí se ofrecen, los participantes en esta ruta de la caridad descubren que Cáritas no es sinónimo de pobreza y que la pobreza no siempre es sinónimo de necesidad económica. A veces asociamos Cáritas igual a pobreza, hay muchas clases de pobreza, hay mucha pobreza espiritual, pobreza de soledad, pobreza de no encontrar empleo y a lo mejor simplemente es que no tienes empleo, no encuentras, o sea que no solo a Cáritas viene una persona necesitada, pobre, como decíamos, no, puede venir cualquier persona y en los últimos años hemos recibido a personas totalmente normalizadas. Más de 600 personas han participado ya en esta ruta que surgió con un claro objetivo, hacer visible el trabajo de Cáritas. La ruta de la caridad está permitiendo acercar los programas que realiza Cáritas. No podemos enseñarles todos, pero a través de una charla que se les da al principio se presenta de forma genérica todos los programas. Atendemos a más de 41.000 personas en todas las chilecesis. Unas rutas que visibilizan la labor de Cáritas y acercan a las personas al voluntariado. Los chicos tienen la oportunidad de ver que realmente la pobreza en sí ha cambiado, que hay otro tipo de necesidades y que nosotros también llegamos a esa gente que lo necesita. Entonces, pues nada, decirles que si realmente se les mueve un poquito la conciencia y les apetece, pues que se acerquen a su parroquia o a cualquier centro de Cáritas y que digan vengo dispuesto a dedicar un poco de tiempo a Cáritas y a ser voluntario. Y después de compartir experiencias, de descubrir el voluntariado y de conocer a las personas que dan y reciben ayuda en el Centro Beata Teresa de Calcuta, los participantes continúan la ruta. Próxima parada, el Economato. Un proyecto que nació en Toledo hace un año. El objetivo, normalizar la entrega de productos básicos a las personas con necesidades. Desde alimentos hasta productos de higiene. Situado en la zona industrial del polígono, en esta nave, el Centro Beato Cardenal Sancha, los usuarios de Cáritas pueden acceder a alimentos básicos no perecederos, pero también a congelados, alimentos frescos procedentes del huerto ecológico, donde comienza esta ruta, productos de higiene y limpieza, e incluso ropa, a través del programa textil que desarrolla Cáritas, porque ese es uno de los objetivos de este proyecto, ampliar la variedad de la oferta y dignificar la entrega de estos productos a las familias más necesitadas. El tercer objetivo es convertir a las personas beneficiarias en sujetos activos, es decir, que ellos mismos, acompañados por un voluntario, decidan cómo elaborar su cesta de la compra. Gracias por ver el video. Pero sin duda, lo más importante de esta ruta es ver cómo la experiencia cala en los participantes. Remueve conciencias, toca corazones y atrae a muchos jóvenes que deciden formar parte del gran proyecto de Cáritas. Para enseñarnos lo que hay en la calle, para que aprendamos a valorar lo que tenemos, porque muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos y que otra gente no lo tiene. De hecho, me he apuntado a ser voluntaria en Cáritas con otras de mi clase. Ayudar a los que menos tienen y apoyarlos y no dejarlos. Estoy descubriendo que las cosas no vienen así porque sí, sino que las tienen que trabajar y cómo lo hacen es una manera bonita, me parece interesante. Y creo que esto es una manera de plantar nuestra propia semilla en nuestro corazón y aprender que hay gente que nos necesita y que tenemos que estar a su disposición. Y aunque aquí, en el Economato, termina la ruta, para muchos comienza el camino de la caridad. Un camino de evangelización, tal y como dice el Papa Francisco. Un camino que algunos harán en forma de voluntariado, después de conocer de cerca la realidad que les rodea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!